Música Yo no sé por qué mi juego cambia diapolía Y siento que ya no soy la misma ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Música Ahora, despierta la noche que ha sido mía Y poco a poco se muere la vida Empieza la locura de la vida Música Ahora, me entiende pronto la primavera Mi sueño se convierte en promesa Me daño el corazón de tu bienvenida Música Yo no sé por qué mi gente Por qué me siento y tan diferente Por qué no veo nada con la gente ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora despierta la mujer que ha vivido un día Y poco a poco se muere la vida Empieza la aventura con la vida Ahora despierta la mujer que ha vivido un día Y su sueño se convierte en promesas Que cambia el corazón de cristianera ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!